Está Lourdes López con nosotros, ella es precisamente la esposa del subcomisario Aristides Eperalta que había fallecido en aquel accidente. Y también me comentaba Lourdes que llamativamente, después de casi tres meses que falleció su marido, recién ahora la policía empieza a tomar interés por el caso, porque mandaron los psicólogos y demás ahora. Lourdes, ¿cómo estás? Sí, ahora recién todo, ahora después de casi tres meses recién se comunicó el departamento psicológico de la policía para darnos asistencia, pero lo simpático, eso digo, por más que fueron muy amables todos, pues sabiendo que yo tengo tres criaturas, ellos se fueron sin una psicóloga infantil y me dicen otra vez que mis criaturas necesitan psicóloga infantil. ¿Cómo se van a hacer una visita sin una psicóloga infantil? Siempre se habló de que tenías tres hijos, en un primer momento siempre se dijo, pero ellos aparecieron sin un psicólogo que en realidad tus hijos necesitaban. Un psicólogo infantil, como te digo, muy amable, no vamos a negar, ver a la comisaria Norma Vera, una persona súper amable, pero yo creo que debían irse preparadas con una psicóloga infantil ya que se vienen a hablar con criaturas. Ahora, Lourdes, en torno a este informe que ahora tiene la Fiscalía, vos conversabas también con la asistente fiscal y ellos te dicen, es un informe más y no va a tener un impacto muy grande en el caso, es decir, no va a dar un giro importante. No, es un informe más, ellos van a hacer una reconstrucción del hecho y un imputado más, faltaba la otra persona que le disparaba a mi esposo. De un impacto de bala, ya sabíamos que es Cabaña que está al video, faltaba quien fue el otro que le brindó el otro disparo de bala, que es su oficial de la GEO, Mieres creo que es la película. Y eso es lo que vamos a estar esperando, pero no cambia nada, como digo, el hecho no cambia, mi esposo está muerto, el impacto de bala, los dos provenientes de la policía, de sus compañeros de trabajo, a mí no me entra en la cabeza que tal disparo fatal, tal esto, tal aquello, si él está muerto por los dos, no por uno. Él está ahora, no, no está acá presente. Bueno, en un primer momento dio la impresión de que la policía siempre quiso ocultar este caso, porque el propio comisario Cabañas nunca mencionó nada y que después de que aparecieron los videos recién se empezó a tomar la intervención. Así mismo, de un comienzo, es más, a la una y media ya sabía, ya tenían conocimiento de lo ocurrido, y ellos no contaron la verdad, dejaron que Cabañas con todo su grupo se queden a hacer el procedimiento, porque ya ahí enseguida no le detuvieron o no avisaron a la fiscalía para que se le pueda apresar ya, para que se pueda venir otro grupo a hacer la intervención y a juntar las evidencias. El informe criminalista dijo, bien, toda la evidencia del crimen fue modificada y contaminada, y quiénes fueron los que modificaron contaminadas, los que están afectados dentro de la carpeta fiscal. Cabañas, eso se quedó ahí a poner, y ellos ocultaron. No sé si la intención era quitar el circuito cerrado y que no salga luz, y los supermercados no permitieron, y por eso pudo salir a la luz y hicieron explotar por redes sociales. Es más, conociendo ya el caso, a la una y media de la tarde, dejaron que le lleves a un salón velatorio, empiece el velorio, y le quitaron prácticamente de ese lugar para la tarde. Así mismo, le quitaron porque decían que ahí recién salió el video, y la una y media ya sabían, ahí está demasiado bien, está la declaración de Ovidio Larrea, que él ya había la una y media y que le informó a su jefe, que es el comisario Carlos Jiménez, el de la segunda, y que él no haya informado, todavía no da las explicaciones de por qué, y me hizo, me parece, no sé, una burla, que hicieron, cubrieron un asesinato, me parece también con una falta grave. Ellos se callaron y no contaron por qué no se acercaron. Yo hablé con el comisario Carlos Jiménez, yo llegué a las dos en el hospital, hablé con él, y él me continuó diciendo que él no estaba enterado de nada y que él sabía que solamente los asaltantes le dispararon. Él ya sabía. ¿O acaso Carlos Jiménez recibió órdenes de otros superiores para que no cuente? No quiero pensar que era del viceministro, porque Carlos Jiménez estaba con el viceministro cuando eso se salpó amor. Roberto, te escucho. Sí, precisamente va para allí la pregunta que le quería hacer a la señora Lourdes. ¿Ella recibió presiones, recibió llamadas de amenaza después del asesinato de su marido? Vamos a transferirle la consulta. Preguntan desde estudio, Lourdes, si recibiste algún tipo de llamada, amenaza, o algún tipo de pedido después de que falleció tu esposo y salió justamente a la luz que el disparo que lo había matado había sido la policía. Al principio sí, ¿verdad? Que me calle, que deje de decir las cosas, por ejemplo, que mi esposo estaba en su día libre, no pertenecía a esta unidad, como ellos quisieron decir que pertenecía a la unidad de inteligencia, hasta que yo mostré su carta de nombramiento, que es mentira, que el lunes 22 fue nombrado como jefe de tránsito. ¿Se identificó la persona que te llamaban? No, 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 no me llamaban luego, ahí nomás en el hospital mismo había los comisarios, como yo estaba desnorteada, no leían los nombres y a muchos no le conozco así por cara, nomás le conozco, me decían que me tranquilice, que deje de hablar. También a mí, me dijo Lourdes, ya que el comisario que está allá dice que deje de hablar, que deje de decir las cosas, que podés perder tus beneficios de viuda, eso. Pero después pasó, 15 días o que habrá sido eso, una semana después, pasó. Para vos, desde un comienzo la policía no buscó aclarar el caso, solamente tomó cartas en el asunto de la fiscalía. Así mismo, en ningún momento no, la fiscalía, yo creo que me merecía una respuesta de la policía, siendo que sus personales son los que le mataron y otra vez un personal de ellos murió. No, en ningún momento, no me dijeron, sabes qué Lourdes, vamos, no señora, nosotros vamos a poner toda nuestra disposición, que se haga justicia, vamos a poner a los culpables, no. Es más, estuve averiguando por justicia policial el comisario Cardoso, que fue el que hizo la nota, el director, que fue el que formó este grupo, el que firmó la nota de servicio, ordenando el grupo, él ni siquiera está procesado en justicia policial, ni siquiera ese interés no tuvieron el mayor responsable número uno, si es el jefe, el director, creo que es el responsable número uno con todo su grupo que él formó. Si un personal de él fue el que mataron y mataron otra vez, su grupo le mataron. Bueno, una pregunta que tenemos que hacerte, yo sé que es difícil para vos y tu familia responder esta pregunta, pero para vos, desde un principio hubo intención de matar a tu marido. Sí, de un principio, por algo se ocultó. Como dije, iba a ser tan diferente la historia si ellos en un comienzo contaban la verdad, si se acercaban, me hablaban claramente, si en el hospital ellos contaban. Imagínate, ocultar a la una y media, ya tenían conocimiento los comisarios del video y ellos no contaron. Es porque hubo intención. ¿Tu marido manejaba información? ¿Qué crees al respecto? No sé, no sé. Porque a mí nunca me comentó nada de eso. Él les vivía, tampoco nos vivía amenazados porque vivía súper tranquilo. Eso es lo que no entiendo. Él todas las semanas estuvo libre, no estaba haciendo cosas para ver particulares. Entonces, no sé, lo que me da para pensar que ahí en el momento se enteró de algo y que no le gustó la situación y por eso dispararon hacia él. Pero vos te das cuenta, hacia Cabaña no dispararon. Hacia Paiva tampoco no dispararon, solamente hacia mi esposo. Bueno, Roberto, ¿alguna otra consulta que quieres hacer aquí a la señora Lourdes? Solamente cerrar con esto. A partir de ahora, ¿ella confía en la justicia? ¿Confía que se va a hacer realmente, se va a sancionar, se va a castigar a los responsables? ¿O no confía en la justicia? Preguntan si confías con todo esto que estamos teniendo enfrente, con todo el panorama, los papeles y demás. ¿Confías que la justicia va a cumplir con su trabajo, Lourdes? Y quiero confiar. Claro que quiero confiar, ¿de qué no me sirve? Ya no confío en el informe y lo que hicieron la policía, que eso es lo que más tristeza me da. Mi esposo era un hombre que tanto quería su institución, tan orgulloso estaba de estar en la policía y que le haya hecho esto su propia institución. Claro que me da mucha pena, eso es lo más triste del caso también. Y quiero confiar en el Ministerio Público, no me queda de otra. Vamos a creer que la justicia existe y que van a hacer todo en forma correcta. Vamos a confiar en la fiscala del caso, en Sandra Pariña, con los fiscales o ayudantes. No me queda otra. No me queda otra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lourdes.